Hoy día, luego de tener 73 días de campamento en el Palacio Nacional y haber montado también un campamento en el Congreso, es exigiéndole a los legisladores y legisladoras que actúen a favor de los derechos, a favor de la garantía de derechos fundamentales como es la vida, la salud y la dignidad de las mujeres, que obligar a mujeres en estas tres excepciones, que es cuando corre peligro la vida de las mujeres, cuando es producto de violación o incesto, o cuando el feto tiene una condición incompatible con la vida. Obligar a una mujer en estas circunstancias a mantener un embarazo es hasta tortura. Entonces les pedimos también a Binader y al PRM que ellos dieron su palabra en tiempo de campaña y también lo hizo, estando como presidente, estar a favor de las tres causales. Y fueron en muchísimas ocasiones. Entonces hicieron campañas con los derechos de las niñas y las mujeres. Entonces estamos aquí y vamos a estar un montón de personas movilizadas el día de hoy porque creemos en un código penal que sí sea moderno y que incluya a las niñas y a las mujeres.